Los dos mipi-weeps, que onda? Le tengo mucho cariño a las dos, pero mi corazón es de mi público. Eso, eso tiene que ser de él, ¿verdad? De todas esas niñas, de todas esas niñas. ¿Cómo hacer un amarre? Así está, yo te voy a ayudar, my darling, yo te voy a ayudar. I love you so much. Gracias, Tere, gracias, te lo agradezco. Mipi-wee, mipi-wee, mipi-wee. I know that you speak English very well, take care of you, and dance, and sing very well.